Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo de curiosidades históricas Y bueno, vamos a contar la historia de Nick Alquemade El hombre que sobrevivió a una caída desde 6.000 metros de altitud Y salió solo con, a ver, solo, con una luxación en la rodilla y algunas quemaduras A ver, se le salió la rodilla Una luxación es cuando se sale un hueso Creo, eh, no soy médico Y bueno, fue un auténtico milagro Vamos a contar su historia Nick nace en el 1923 en la localidad inglesa de North Wallham en el condado de North Pole Cuando tiene la edad de 18 años se alista en el ejército siendo destinado a la unidad de salvamento marítimo Pasado un tiempo solicita el traslado y es asignado al 115 escuadrón de bombarderos de la RAF En el mes de marzo de 1944 Los aliados están incrementando los bombardeos sobre territorio alemán para hostigar la maquinaria de guerra nazi Y mirar la moral de sus ciudadanos Aunque los dirigentes nazis intentaban dar sensación de superioridad Y detener la guerra bajo control El pueblo veía como Goring incumplía la promesa que efectuó en su día Al firmar que ningún bombardeo aliado pasaría a la frontera del Rur Han pasado 3 años y Nick ya es joven sargento de 21 años Integrado en la tripulación del bombardeo británico Abro Lancaster Con el que participa en incursiones nocturnas Mirad como ha subido de categoría de mando a sargento De soldado a sargento Y bien En la noche del día 23 al 24 de marzo Su avión forma parte de un grupo de 300 aparatos Cuya misión es bombardear Berlin Al sobrevolar la localidad de Oberkirchen A 5 kilómetros de Schmalberg Lo siento por la pronunciación pero alemán no 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 Alemán no Son interceptados por un grupo de aviones Aparatos los llama aquí pero son aviones De Luz Waffe Se inicia en el combate en el que Nick Le espera un papel bastante importante Como artillero en la cola Para hacer frente a los Jackers Que le están disparando A los aviones alemanes que le están disparando El Jackers Ju-88 que les disparaba Los tenía en su punto de mira Lo que le provocaba heridas en las piernas Nick la apunta con sus 4 ametralladoras Y logra tocarlo Provocando que el avión alemán Se aleje con el motor izquierdo en llamas El Lancaster está seriamente tocado El Lancaster irá al avión Y se declara un gran incendio a bordo Empieza a echar fuego al avión Por lo que el piloto Da la orden de saltar al ver Que no se puede hacer nada Con el control del avión Nick sale del compartimento Donde se encuentra para coger su paracaídas Siempre lo dejaba fuera del mismo Para poder tener uno un poco más de espacio Y al abrir la puerta Ve horrorizado como las llamas Están quemándolo Sus compañeros ya están empezando a saltar Y él ha de tomar una decisión O se queda dentro del Lancaster Y muere carbonizado Una muerte horrible Espero que nadie No se le desharía a nadie la verdad Morir quemado O saltar sin paracaídas Hace una muerte segura Nick decidió saltar Y decía Salté boca arriba Mirando a las estrellas Y tenía la sensación De estar recostado en un colchón Es lo que decía él Cuando estaba Cayendo Lo siguiente que recuerda Es tener mucho frío Y dolores fuertes de cabeza Y espalda Aunque comprueba Que puede mover las piernas A medida que va saliendo De su estado de shock Se va dando cuenta De lo que ha pasado El cambio de presión Le hizo perder el conocimiento Y ha tenido la inmensa suerte De caer sobre unos árboles Para finalmente aterrizar Sobre una gruesa capa de nieve Y atentos a lo que hace Eh... Nick Una vez que se le ha pasado Enciende un cigarrillo Y decide utilizar el shibato Que lleva en el cuello Para llamar la atención Y se rescata Antes de quedarse congelado O sea El tío enciende un cigarrillo Se salta de un avión Desde 6.000 metros Tiene la suerte De caer vivo Y enciende un cigarrillo Y bueno Eh... No podía moverse Y parte de su ropa Estaba quemada Al cabo de un rato Aparece un grupo de civiles Que ha escuchado a los pitidos Lo cargan en una lona Y ya que no puede caminar Y lo llevan hasta un poblado cercano En donde le hacen un... Una comida caliente Mientras esperan que lleguen los soldados alemanes A los que ya han avisado Llegan dos hombres vestidos civiles Que lo llevan a un coche Y lo llevan al hospital Los médicos que lo atienden No dan crédito a sus explicaciones Y cuando se restablece Es llevado al campo De prisioneros De Dulag Lo En donde prosigue Los interrogatorios Creen que Nick es un espía Porque no han encontrado Su paracaídas Aunque él sigue insistiendo En su historia Salté Sin paracaídas La historia llega finalmente Hasta el comandante del campo Que le interroba personalmente Y tras oír su versión De los hechos Le ordena al teniente Hans Feider Que salga a buscar Los restos del aparato Para comprobar La veracidad Del relato Los restos del Lancaster Son encontrados Junto a los cuerpos De sus compañeros Rendidos a la evidencia El comandante del campo Avaló la historia de Nick Y tanto alemanes Como sus compañeros De prisión Le consideraron un héroe Los alemanes Entregaron una biblia En la que había Una nota certificando su historia En el que decía Las autoridades alemanas Han investigado y comprobado Que las declaraciones Del sargento Alcamade De la RAF Son ciertas En todos sus aspectos O sea Que realizó Un descenso De 6.000 metros Sin paracaídas Y aterrizó Sin sufrir heridas Su paracaídas Había ardido Dentro del avión Aterrizó en la nieve Entre unos abetos Al finalizar la guerra Nick regresó a casa Y la buena suerte Que le hizo sobrevivir Seguía a su lado Tuvo varios accidentes De los que salió ileso Le cayó encima Una viga de acero Que le provocó Un pequeño golpe En la cabeza Y en otra ocasión Le cayó ácido sulfúrico Encima provocando Tan solo Leves quemaduras Su buena estrella Su ángel de la guarda Se apagó El día 22 de junio En el 1987 Cuando falleció Debido a causas naturales Unas 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 Unas